Exercise 23. Listen to each sentence, and then repeat it, replacing the object and or indirect object with pronouns. You'll hear the correct answer afterwards. Juan ofrece el pan a su amigo. Juan se lo ofrece. Bebo una taza de té por la mañana. La bebo por la mañana. Hemos comprado un coche. Lo hemos comprado. Me ha enviado unas flores. Me las ha enviado. He escrito una carta a mi tía. Se la he escrito. Comemos la carne y el pescado. Los comemos. Estos señores no comprenden el inglés. Estos señores no lo comprenden. Tengo que estudiar la lección. Tengo que estudiarla. Nos ha vendido las bicicletas. Nos las ha vendido. Hemos dado los libros a Pedro. Se los hemos dado. Se los hemos dado. ¡Gracias!